Muy buenas tardes Este es mi primer vlog que estoy haciendo Y hoy quise hacer algo diferente Hoy quise ir a jugar Que hace tiempo había escuchado Pero nunca había tenido la oportunidad de ir Hay varias rutas de cómo llegar al sitio Pero hoy vamos a estar en la naturaleza Y disfrutando de unos lugares turísticos De aquí de Puerto Rico Y vamos a ir a la ciudad de Guanica Head northward Puerto Rico 102 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en el camino decidí Parar en algunos lugares de Guanica para que pudieran más o menos conocer un poquito más de este pueblo y conozcan un poquito más de lugares turísticos y un poquito más del ambiente que hay en este pueblito en el primero que vamos a estar pasando es por encenada un pueblito bien chiquito este bien acogedor y y y y y y y Bueno, no voy a recorrer mucho por aquí, por el pueblo, porque es el lugar que realmente les tengo para demostrarles, no lo he mencionado porque quiero que sea una sorpresa, pero tenemos en este lugar, en Guánica, en Cenada, tenemos varios lugares turísticos, entre ellos Playa Santa y otros más que se pueden ir, pero en este lugar, en este pueblo en específico, vamos a visitar una área en específico que dentro de unos momentos les voy a decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya hemos llegado a nuestro destino y por aquí vamos a comenzar nuestra pequeña caminata y es hacia ese camino que está allí, si lo pueden ver, y nos dirige ¿a dónde? vamos a comenzar nuestra caminata muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en serio que no sé cuántos minutos llevo caminando pero ya estoy sudando fíjate el camino es bueno no hay mucho sol hay mucha sombra pero según busque por los por el gps este aunque no te lo da caminando pero todavía yo creo que me faltan como 10 o 15 minutos para llegar bueno sigamos la caminata espero que disfruten el vídeo es larga la caminata ah 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Calid それ。 Ya muchos habían visto la Zuko. Recuerden todos estos monumentos históricos, antiguos. Cuídanos. porque esta es la historia que nos queda de lo que anteriormente era Puerto Rico. Extraordinariamente. Bueno, la sorpresa que era que tenía es la montaña. El paisaje está bonito, espero que por lo menos con las fotos que les traje puedan disfrutar de él. O mejor todavía, vengan y vean este lugar. Y así con el video que les hice pues se animen. Voy a hacer unas tomas adicionales para que ustedes puedan disfrutar un poquito más de este lugar. Y que pronto puedan visitar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.